El tren acá no pasa Quiero mirarte, decirte que me gustas Que ya no tengo tiempo para nadie más Quiero agarrarte la mano y caminar Tal vez decirte que si te voy a ganar Voy a pelearte, quizá con algo más Diciendo que el tren acá no va a pasar Quiero llamarte, nena si me dejas Decirte que te quiero ver un rato más Quiero pensar lo que fue, aunque no haya café Sentado en la mesa sin saber qué poner Sos bus, no sé, pero me siento bien Mirándote a los ojos sé que vos también Pensé en dedicarte a algún tema de reels También pensé en la mona pero no me animé Ay mamma mía se menea, quizá no me va Por eso te escribo esto Quiero saber qué tal y qué somos ahora No quiero hacerte mal, te lo digo de cora Decime cómo va, que no querés demora Que yo estoy para vos, loca a toda hora Es tu risa, no sé, pero así me enamora Me deja como que sos vos esa persona Te quiero ver conmigo por siempre, ma Si te quiero cuidar, si te quiero amar Y siéndote honesto, no quiero ser molesto Pero desde ese día ya sabía todo esto Que te quería en mi vida, por supuesto Yo te quiero al bien, ya no me importa el resto Esto es lo que soy, mujer Soy un loco tonto y me conoces, ma No te quiero complicar Pedime lo que quieras que acá voy a estar Te quiero ver conmigo por siempre, ma Si te quiero cuidar, te quiero amar Y quiero confesarte Que muero por besarte Te quiero ver conmigo por siempre, ma Si te quiero cuidar, te quiero amar Y quiero confesarte Que muero por besarte Que muero por besarte Que muero por besarte Que muero por besarte Y que no, que no pasa No, no, no no, no No, 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 no Gracias por ver el video. Yo solo con ella bailaré, bailaré la noche entera. Yo solo con ella bailaré, le haremos todo lo que ella quiera. Ay mamá mía, mamá mía, se menea, ella se menea y me parte el corazón. Ay mamá mía, mamá mía, se menea, ella se menea y me parte el corazón. Y esta noche que me quita lo bailado, llamándonos, tocamos el tiro con el corazón.